Este video cumple con las normas de análisis y crítica Si eres de los políticamente incorrectos que se ofenden por todo Este video no te va a gustar Dicho eso, estás viendo este video bajo tu propio riesgo Ha sucedido algo increíble con este canal Y no me refiero a que llegáramos a los mil camaradas Lo cual es algo genial Sino que hay ciertas personitas que están queriendo bajarse mis videos Si eres de esos fieles camaradas que dejan su potente like Comparten el video y dejan su buen comentario Te debes haber percatado que estos últimos días no he estado subiendo videos Y es porque he estado lidiando con denuncias falsas Que buscan bajarse las críticas que realizo y que cumplen con las normas de YouTube Y es que desde que critiqué a cierto YouTuber liberal Sus fans han venido a advertirme que me denunciarían el canal Lo cual me ha llevado a tomar ciertas medidas que han funcionado a medias Si viste mi último video que ahora se encuentra en privado Y pensaste que tenía más censura que la saga de Yu-Gi-Oh! completa Prepárate porque ahora te voy a explicar el porqué Antes de contarte que me hizo sacar mi enésima camisa negra Darle su planchazo para hacer este video Te pido por favor que dejes tu like Suscríbete y estate atento porque esto es lo que está pasando ¡Aviso! Todo lo que voy a contar no son acusaciones Sino una narración de cuándo inició el problema Qué cosas sucedieron Unos datos curiosos pero importantes Y qué decisión he tomado Como algunos ya deben saber a diferencia de otros YouTubers que se dedican a malinformar Perrón, perrón, perrón Quise decir a subir 4 videos a la semana sin fijarse en la información que entregan No sean mal pensados Mis ingresos sí vienen de otro lado Lo cual también limita mi tiempo para subir videos Sin embargo un solo video mío suele enfadar, molestar y ofender Si pensaste que el aviso del inicio era broma Estabas equivocado A varios políticamente incorrectos que no les gusta que exponga lo falso hipotenusa los que son El día 6 de marzo subí este video del cual tengo en privado y ya les contaré el porqué Hasta ese entonces yo no había sufrido ningún problema grave con ninguno de mis videos Hasta que la nación de ardidos atacó Al YouTuber al cual le respondí que solo llamaré como sujeto A A por la inicial de su nombre, no porque saque buenas notas en el colegio Venga, socialismo es cuando el estado hace cosas Él reaccionó a mi video pausando cada dos palabras Aprovechando eso para sacarme de contexto Y omitiendo tantos pero tantos datos principales Como que él fue el primero quien hizo la comparación entre estos dos personajes Y las reacciones que hubo como lo podemos ver en este tweet Yo hice mi análisis en base a lo que él hizo en Twitter Y como forma parte critiqué puntos de su video los cuales son horrendos Mientras él afirmaba en Twitter Porque sí gente, esto es afirmar solo que fingiendo una pregunta De que estos casos eran iguales y que la única diferencia era la ideología de cada uno Y por eso la gente reaccionaba de distinta forma Yo explicaba por qué estos casos no eran iguales Y por qué la gente reaccionaba de distinta forma Otra cosa es su video en donde decidió victimizar a la chica a tal punto Que dijo que su discurso de odio no era un discurso de odio Sino era un discurso rarito, nada más Y encima se inventó tal escenario ficticio Que dijo que la chica era víctima de potenciales V Si pensaste que las Terps a la hora de victimizarse nadie les ganaba Espérense que acaba de aparecer un nuevo contrincante En mi video dije que no iba a defender al tipo Que no estoy de acuerdo con las cosas que dijo e hizo Y que efectivamente había cometido delitos muy severos Y dejé links en la descripción sobre su caso Todo eso convenientemente fue omitido Es decir, fui más específico que cartel en puerta que dice empuje Pero convenientemente toda esa parte fue ignorada Para hacerme ver como comunista, marxista, trochavista Poco más y decían que Fidel se había reencarnado en mí Y en ese momento que sus fans empezaron a mandar saludos muy enérgicos en mi video Empezaron a dar discursos... Raritos Según ellos, el discurso de la admiradora número uno de Adolfo H Su discurso no es un discurso de odio Sino un discurso que odias Tú eres el problema Ahí me di cuenta que no estaba lidiando con gente normal Sino que con gente fanática de una extrema derecha autoritaria Y es que si tú crees que el problema no es ella Sino que es todos los demás que no aceptan su discurso Que conllevan acciones peligrosas Es porque tú compartes esa ideología Y al poco rato me llegaron comentarios racistas, xenófobos Por alguna razón homofóbicos, etcétera Miren, este me hizo gracia porque cree que soy argentino Cuando en varias ocasiones he dicho que soy peruano Pero de todas formas quiso sacar mi nacionalidad Como si eso fuese relevante para algo Al final me llegó este comentario que advertía Ojo, advertía nada más De que ya me habían denunciado el video falsamente Por lo cual tomé la decisión de cerrar la caja de comentarios Porque ya me lo habían llenado de comentarios Z Si me entienden Pero sus fans que son grandes expositores de la libertad Que seguramente no tienen nada más que hacer en la vida Venga, es una posibilidad muy latente Se fueron a mi penúltimo video diciendo Que al haber dado a la opción de cerrar los comentarios En un video que es mío De un canal que es mío Yo los estaba censurando a ellos O sea, si yo tomo decisiones en un canal que es mío En un video que hice yo Está mal, eso no es libertad Ellos quieren interferir directamente con las cosas que yo haga en mi canal Y repito, con mis videos Pero ojo, los comunistas son otros Y en ese mismo día que curiosamente me habían advertido Mi penúltimo video que subí el 12 de febrero Y que no había recibido ningún problema hasta esa fecha Fue eliminado por renuncias falsas Que curiosamente fue el mismo día que los fans de Sujeto A me habían advertido Qué curioso es el mundo, ¿no? Por lo cual tomé la otra decisión de poner en privado El video en donde mencionaba a Sujeto A Sin embargo, no me detuve en desmentirlo Y por eso realicé un directo con el historiador chileno Tebano Para analizar el video en donde este Sujeto A menciona a Pinochet En dicho directo vimos que Sujeto A justificaba una dictadura de extrema derecha Que sucedió en Chile Pero lo más locaso de su video Es que en cada minuto mentía, tergiversaba datos O directamente se los inventaba Parecía Doraemon, pero en vez de sacar objetos de su bolsillo Sacaba cada minuto una mentira nueva Prepárense bien porque aquí viene lo sabroso Al día siguiente de ese directo Sujeto A nos responde a Tebano y a mí Lo caso Estuvimos discutiendo y desmintiendo varias cosas que Sujeto A decía Lo más horrendo es que en media discusión soltó varias perlas Como que él está a favor del libre trabajo Para que cualquier persona de cualquier edad Pueda ganarse su dinero Pero no como Messi cuando firmó para el Barcelona No así Escuchen bien Él está a favor de cualquier tipo de trabajo Sin importar la edad Que solamente sea el contratista el que ponga las reglas Y que el Estado no regule nada Es más Que ni se meta Cuando le dijimos lo obvio de que esto no solo facilitaría la explotación laboral Sino que también daría carta libre al abuso ese Él dijo que no está a favor de esas cosas Pero graciosamente tampoco va a ser algo para detenerlo Es más Por lo caso que te suene Quiere todo lo contrario Permitir estos escenarios Darle derechos a los abusadores Camuflándolos como contratistas E impedir que el Estado pueda meterse Si uno de estos contratistas Quiere realizar cuties pero en su casa Sus fans que se metieron Fueron aún más directos Y dijeron cosas como esta En un momento alguien dijo Que el tema de Pinochet se discutiera en un directo El historiador chileno no tuvo ningún problema Pero aquí nuestro querido y valiente guerrero de la libertad Sacó la vieja confiable No lo hago porque no tienen argumentos O sea, un historiador chileno que trabaja honestamente Y no necesita tu publicidad Pero cuestiona con datos reales Tu video en donde defiendes a un dictador No le aceptas el directo para no darle publicidad Pero a una chica Z No solamente le haces un video victimizándola Sino que dices que su discurso fue rarito Ah, y además haces un directo con ella Ah, y además vas a una marcha f***ista con ella Para hacerle una entrevista Mmm, algo sospechoso Hay por acá, ¿no? Cabe resaltar que esta no fue la primera Ni última vez que se le invitó a un directo Otra persona que también lo invitó Fue el youtuber Pochoclo El cual, sujeto a También trató como comunista No lo es, pero ya saben cómo funciona esta gente Si no estás de acuerdo conmigo Eres comunista Y nos quieres volver Venezuela Salud pública Venezuela Educación pública Venezuela Derechos igualitarios Venezuela En la lista de youtubers que también están dispuestos Para hacer un directo con él Está Alberto Plegezuelos Pero ninguno de ellos fue respondido Todos quedaron más en visto Que los mensajes de tu tía religiosa en Facebook Y por si acaso No es que el tipo no nos conozca No sepa quiénes somos En varias ocasiones Sujeto A ha utilizado Twits de Pochoclo Para sacarlo de contexto En sus videos Hemos discutido en varias ocasiones En Twitter Pero cada vez que se plantea Discutir un tema en un directo El tipo Oh, una mariposa Qué bonita Ya vengo, ya vengo La cosa es que el 22 de abril Subí este video El cual tengo en privado Y explicaré el por qué En donde exponía a un sujeto Que hizo un acto nefasto Dicho sujeto No solo es deidad Para la amigaza de sujeto A Sino que también hizo un directo Con sujeto A Pero antes que me digas Oye, progrebobo Estás exagerando eso de deidad Vamos a leer tranquilamente El tweet en donde ella se refiere A este sujeto Solo para empezar Ojo, solamente para empezar Porque las cosas se van a poner Más bravas Vamos a leer primero Esta frase Lala es uno de los comunicadores Más cultos O sea, esta tipa ya le dio Título, diploma y medalla Esto gente es falso Es totalmente subjetivo No hay ninguna entidad Que lo haya denominado Como uno de los comunicadores Más cultos De hecho Lala es conocido Por tergiversar notas Malinformar Y dar fake news Constantemente Pasemos con la siguiente frase Usar a Lala como referencia Es un honor Y esta última frase La pone en mayúscula Ok, hasta acá yo te diría Que existe un tipo de fanatismo Un poco mediocre Un poco de inmigrante Para la persona Pero lo grave Viene a continuación ¿Recuerdas que te dije Que esto se iba a poner peor Mientras lo leíamos? No era broma Escucha esto Cuestionar a Lala Es simplemente un insulto No quiero suscriptores así O sea, la tipa ya separó A Lala de un ser humano Y lo volvió un ser Incuestionable Y que no se equivoca Y que cualquier persona Que lo cuestione No es que sea de mal gusto Sino que es un ataque Y un insulto Que si quieres seguirla A ella Debes callar Obedecer Creer Y no cuestionar Bravazo Esta tipa ya está armando Su propio culto Solo le falta el sombrero Ah no, ella lo tiene ¿Verdad? En fin Esta mentalidad De buscar a gente Para hacer tu propio círculo En donde no se cuestiona A una sola persona Porque aunque le cueste Aceptarlo Es una persona Es adoctrinamiento Y acá viene un dato curioso Y es que esta tipa Ya había venido a mi video A comentar Cuando le cuestioné Por qué apoyaba A un sujeto como Lala Que además de tener Un historial tremendo En malinformar También está involucrado Directamente Con partidos Investigados por corrupción Ella se limitó A hacer un chiste Diciendo Mucho texto pues Seguramente pensó Que estaba en su canal Y que sus seguidores La iban a aplaudir Pero acá No es su casa Y este tipo de cosas El no poder responder A una pregunta tan simple Pues te hace quedar En ridículo Esto pasó a Twitter En donde no solo Evitó responderme Sino que bloqueó Casi al 90% De mis seguidores Activos en Twitter Que le comentaban O que simplemente Me daban like Curiosamente Porque vivimos En el universo curioso El video en donde Ella había comentado Tuvo ciertos problemitas De reproducción Así que aproveché El momento Para etiquetarla Y ver qué sucedía Diciendo que no La culpaba de nada Curiosamente En ese tweet Ella sí respondió Y de forma burlona Qué curioso Que en ese tweet Si haya respondido ¿No? En mi último video Critiqué al comunicador Más culto Porque dicho sujeto Había cometido Un acto nefasto Y en el video También critiqué A sus amigos O a su círculo cercano Que no hicieron nada No lo criticaron No se pronunciaron Ni le pusieron Un emoji feo Nada Es más La alien Salió a hacer un directo Con él Y con sujeto a Justamente por esos momentos Pareciese que quería Desviar la atención Del acto nefasto Que hizo este tipo Lo curioso Yo ya sé que a estas alturas El chiste ya no da risa Pero tengo que decirlo así Es que yo ya había subido Un video con anterioridad Y ese video Que no lo mencionaba A esos youtubers No tuvo ningún problema Solo tengo problemas Con videos En donde menciono A esos youtubers Curioso ¿No creen? Si bien esto no sirve Como prueba A lo mucho sirve Como una especulación Lo que sí puedo decir Directamente Y de forma concreta Es que este canal Está siendo atacado Con denuncias falsas Estoy subiendo Otros videos A un canal de respaldo Que estoy dejando Abajo en la descripción Por favor Comparte este video Suscríbete a estos dos canales Y nunca te deje silenciar Yo sé que aunque haya llegado A los mil suscriptores Este canal Sigue siendo pequeño Es más Creo que soy el único canal Que sube este tipo de videos En mi país Corríjanme si estoy equivocado Así que si te gusta Este tipo de videos Análisis y críticas Comparte más que nunca Este canal Porque quién sabe Cuánto más Nos vamos a quedar Gracias por quedarte Hasta el final Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!